¿Qué es más poderoso en una integración? ¿Es más poderoso buscar tener la posibilidad de integrarnos, pelearnos, traer mejores ideas? ¿Cuáles son esos fundamentos? ¿Cuáles son esos elementos que generan que nosotros tengamos una diferenciación? Yo quiero que lo vamos a ver, lo vamos a ver hoy. Creo que eso les va a ayudar muchísimo. Por eso estoy muy entusiasmado. Van a ver esto, les va a ayudar. Por favor, les pido muchísimo respeto en la opinión del otro. No todos opinamos iguales. No todos vamos a opinar iguales. Y eso es lo más lindo. Acá está el libro que estamos trabajando. Este es uno de los autores, profesor de la Universidad de Yale. Barry, es fantástico. Veamos cuáles son los conceptos claves que vamos a repasar. Los conceptos claves son la influencia. Todo este año hemos estado hablando de influencia. Todos siempre vemos influencia. Otro concepto clave que siempre exige es la presión. Es esencial, es algo incéntrico. Por supuesto, las emociones generan, la envidia, la ansiedad, los miedos generan presión, gente. Por eso, les recomiendo, lean el libro, nunca temas negociar. Les va a ayudar a manejar esa presión. Les va a ayudar a manejar y a ser expertos en cómo logramos esa influencia. Después tenemos no salirse. ¿Cuál es no salirse? Ustedes saben, cuando les digo siempre, en el grupo de WhatsApp, el ejemplo cómico del grupo de WhatsApp. ¿Ustedes cuántas veces han estado durante la pandemia? ¿O no? Durante la pandemia. Y estaban en un grupo de WhatsApp y a algunos se les va la ansiedad y esto y lo otro y se van del grupo. Van, insultan a dos o tres y se van del grupo. Y después vuelven. Nadie los llamó, pero vuelven. No, bueno, porque después se van de nuevo. Esos drama queen, esos drama, esos drama, el jefe del drama. Entonces, no hay que, para la negociación siempre, lo dijo el método de Harvard, se los explico acá, en los siete elementos. Uno de los elementos es la comunicación. No la destruyan. Es mucho más importante decir, bueno, está un poco enojado, está enojada, pero mantengamos siempre la comunicación. Entonces, lo ponemos de repaso. Aprender, aprender. Esto es, esta parte de aprender, es de Michael Wilber, de la Universidad de Harvard, profesor en Business. Él habla muchísimo de que tenemos que aprender de los otros. Habla de aprender, de que trabajemos con otra parte, acá. Y después tenemos las alternativas. Porque muchos de ustedes saben que soy fanático de generar y trabajar alternativas. Yo, personalmente, me doy cuenta que mientras mejores alternativas genero, mayor creación de valor va a haber. ¿Qué hacemos con la creación de valor? La creación de valor, ¿por qué es tan importante? Primero, tenemos que desafiar, y los desafío a ustedes, el tema de creer que los recursos son limitados. Siempre nos da miedo porque nos da, si yo pienso en los recursos ilimitados, hay momentos en que yo puedo arriesgar más. Y van a ver por qué eso. Entonces, tenemos que reconocer la importancia, como dice el punto D, la importancia de la comunicación, el intercambio de información, que genere esa creación de valor. Que genere esa focalización. Que genere la posibilidad de crear mayor valor. Tenemos que trabajar, tenemos que, en toda negociación, cuando vamos, tenemos que focalizarnos en qué? Focalizarnos en la creación de valor. Y bueno, y acá está. Por favor, sáquenle foto a esto. Sáquenle foto. Estos son los nueve aspectos fundamentales para lograr un acuerdo. Para el que no me conoce, soy Pablo Linzwein, experto en negociación, fundador de la institución de negociación. Soy el autor del libro, Nunca temas negociar. Estas son empresas, algunas empresas con las que estamos trabajando. Estamos presentes en más de 30 países. Bueno, creo que con esto es una pequeña presentación para que discutamos y para que charlemos, que ustedes piensen en esto. A nueve puntos, les daba nueve puntos. Un punto, tomen nota, es los recursos son ilimitados. Si yo quiero generar valor, yo tengo que darme cuenta de que yo tengo que ayudar a la contraparte a que vea que los recursos son ilimitados. Tengo que buscar esa parte. Son ilimitados. El segundo es buscar sinergia. La sinergia es clave. Fundamentalmente cuando estamos en una negociación. Tenemos que buscar, tenemos que aspirar a tener esa sinergia. Busquemos eso. El tercer punto que quiero que discutamos y lo discutimos con la gente del VIP es la integrar y no pelear. Que es algo que parece simple, pero no es tan simple. Tenemos que integrar, pero no pelear. Y muchas veces cuando alguien integra, creemos que tenemos más poder. O creemos que él está más débil. Entonces ahí vamos y peleamos. ¿Por qué? Porque vemos la oportunidad nuestra. Y no es tan así. Vamos a seguir hablándolo. Pero quiero tirárselo para que ustedes comenten ahí. Cuarto punto es la comunicación fluida. Mantengo comunicación, busco comunicación. Soy inteligente en eso. Busco en eso. Y muchas veces eso genera trabajo, genera esfuerzo. Cuidado. No crean que la negociación es fácil. Negociar es algo que se adquiere y es un músculo. Lo tenemos que entrenar. Entrénelo. Y esto es una de las partes. La comunicación fluida para ese cosa. Porque el otro se da a dar cuenta si estás hablando de estupideces. Pero el otro se da a dar cuenta si estás hablando de cosas que están ayudando a que ambos conozcamos los dos puntos de vista. Y en dónde podemos hacer sinergia. En dónde podemos integrarnos. En dónde vemos que los recursos son ilimitados. Quinto punto. Desarrollar confianza. ¿Cómo desarrollamos confianza? ¿Cómo lo hacen ustedes? Punto seis. Realizar intercambios. ¿No? Punto siete. Generar ideas. Punto ocho. Mucha empatía. Muchos de ustedes saben la empática y historia persuasiva. De acá, de mi libro, Nunca temas negociar. Les va a ayudar muchísimo. Porque el que usa empatía para descubrir lo que el otro necesita, es la persona que está adelante. Tenemos que estar adelante. Tenemos que tener una ventaja competitiva. ¿Cómo la logramos? La ventaja competitiva. La logramos con mucha empatía. Y técnicas de apoyo. Nosotros, por ejemplo, técnicas de apoyo. ¿A quién me refiero? Respirar profundo. ¿No es cierto? Saber pausarme. O sea, entender que, y muchos de ustedes lo han visto, hemos participado, entender que lo que digo es importante. Pero, como lo digo, puede ser más importante. El tono de voz puede ser más importante. La parte corporal mía puede ser diez veces más importante porque genera que el otro sí me crea o no me crea. De nada sirve decir algo que no me creen. Ambos dudamos. ¿Y ambos vamos a qué? A la pelea. Entonces, volvamos de nuevo. Tenemos que integrar, pero no pelear. Acuérdense que tratamos de buscar el ganar-ganar. Yo creo que el valor que tiene que cada uno de nosotros participe, cada uno de nosotros haga preguntas, cada uno de nosotros entregue y dé lo que uno piensa es fantástico. Uno de los grandes problemas que tenemos como negociadores es que al momento de generar valor, todos creemos que generar valor genera estos puntos, genera que mi cabeza esté pensando en que no hay recursos limitados. Es muy difícil de pensar eso. Todos sabemos que hay recursos limitados, pero tengo que pensar, tengo que ver cómo puedo llegar a ese momento, cómo puedo llegar a entender esa parte de los recursos ilimitados. Busquemos sinergia. Insisto con estos puntos. ¿Por qué insisto con estos nueve puntos? Quiero que cuando terminemos nuestro masterclass, por lo menos estemos bien fuertes en esto, de que todos podemos generar valor y todos podemos buscar eso. Todos podemos cooperar y no pelear. ¿Cómo generando esto? Porque si yo, ustedes fíjense, si los recursos son ilimitados, ¿me hace falta pelear? No. Si el otro está desarrollando confianza, o yo estoy desarrollando confianza con otra persona, ¿me hace falta pelear? No. Pero peleamos, competimos. Pero es bueno también pelear y competir. Entonces, es toda una mezcla. Es como la sal. Cuando yo estoy haciendo un guiso, estoy haciendo un asado, le pongo mucha sal y sale mal. Le pongo poca sal y sale mal. O sea que tenemos que trabajar en eso y darnos cuenta. El punto número cuatro, comunicación fluida. Mantengámosla, desarrollemos eso. Controlemos mucho eso. Es esencial el respeto, el aprender a hablar, aprender a escuchar, darnos los turnos, respetar al otro en el turno. ¿No es cierto? ¿Cómo hago las preguntas? Estaba este sábado en una reunión y había una persona que como que no parecía una persona importante para nada. No impresionaba como otra gente que te das cuenta desde el primer minuto uno. Pero realizaba, realizó dos preguntas en la discusión que estábamos teniendo. Y ahí te das cuenta. Ahí todo el mundo se dio cuenta. El valor de la palabra, el valor de cada uno de sus comentarios. Entonces, acuérdense de eso. Tenemos que ver las preguntas fundamentales, la oportunidad, el comprender la necesidad, el comprender el interés del otro. Ahí está. Ahí está el punto. La comunicación fluida. Vamos a ver el punto cinco. Desarrollar confianza. Charlamos en uno de los grupos. ¿Cómo hago desarrollar confianza? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que busco? Busco el temor de lo que hablo, de lo que no hablo. ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo lo puedo utilizar a mi contra? ¿Cómo lo puedo utilizar a mi favor? ¿Cierto? Lo que parece natural. ¿Cómo trabajo la desconfianza? ¿Cierto? ¿Cómo busco el propósito de establecer vínculos con la otra persona? ¿Vínculos? ¿Cómo puedo? A través de algo de coincidencias, algo que ambos queremos, algo que podemos hacer. Busquen pequeñas formas de colaborar. Donde yo te ayudo. Y esas pequeñas formas de colaborar luego se van a hacer más grandes. No nos hace falta ir a gran desarrollo. ¿Por qué? Porque estoy empezando, estoy nutriendo a mi contraparte a que tenga mayor confianza. Una de las cosas que es fundamental en eso, pido de a poco. La confianza no se gana en un minuto, pero sí se pierde en un minuto. Acuérdense de eso. El punto número seis es el intercambiar. El intercambiar, buscar acuerdos, ganar, ganar. Buscar dar para recibir. Buscar confiar y construir. Buscar escuchar. Generar esa... Yo te escucho porque yo sé que si yo te escucho, vos me vas a escuchar. Utilizar la empatía. ¿Cierto? Cuando yo estoy escuchando para que ambos estemos cómodos. Podemos ser sinceros. Podemos ayudarnos. Puede haber una colaboración mutua. Si yo incremento la colaboración, es muy posible que baje la pelea. Que baje la competitividad. Que bajen las defensas. Que bajen... Muchas veces la competitividad está hecha por un malentendido. Malentendido. Insisto con estos puntos. Porque quiero que ustedes sean másters. Cuando hablamos de generar valor, no estén perdidos. Sepan que tenemos que trabajar en esto. Generar nuevas ideas, obviamente. Tomar la iniciativa. Aportar ideas. Busquen ideas. ¿No es cierto? Que les ayuden a las opciones de ustedes. Estratégicamente. No tiren tantas ideas que lo único que hacen es construir más problemas. Construir más análisis. Hay gente que se cansa tirando ideas. Y lo único que hacen es confunde. Pero yo puedo tirar buenas ideas. Puedo tirar buenas preguntas. El secreto de tirar una buena idea es hacer que la otra persona genere la conclusión. Y crea que es idea de ella. O de él. Acuérdense de eso. El punto 7. El punto 8. Mucha empatía. Busquemos. Nosotros... Busquemos la contraparte. ¿No es cierto? No amenazarla. Que no se sienta amenazada. Que no se sienta presionada. ¿No es cierto? Que se sienta... Que está viviendo este proceso. Que se sienta escuchada. Que se sienta que... Yo... Comprendo lo que dice. Y eso es una de las cosas más lindas de sentirnos. Cuando alguien nos hace sentir comprendido. Nos ayuda muchísimo a nosotros a comprenderlo. Buscar comprender. El punto 9. Es técnicas de apoyo. Sentir. Sentir. Ver cómo respiro. Ver cómo me enfoco el tema. Ver cómo identifico los intereses del otro. Ver cómo uso las prioridades. Todos estos puntos son claves. Veamos los tipos de intereses. ¿No? Que... Que... Que nos va a ayudar a ver. Porque todos... Muchas veces creemos que todos los intereses son encontrados. ¿No es cierto? Que todos los intereses estamos en conflictos. ¿No? Y no es tan así. Hay intereses compartidos. Que son los intereses fáciles. Trabajen ahí. Esos intereses fáciles. Trabajen primero en eso. Busquen esos intereses compartidos. Tratemos de identificarlos. Después están los divergentes. Cada quien percibe un valor diferente. Y pueden ser... Por ejemplo. Yo digo. Yo no tengo... Yo no te puedo dar un aumento de sueldo. Pero yo genero y estoy charlando con vos. Y me doy cuenta que el aumento de sueldo puede ser compensado con unos tres días extra de vacaciones. Cuatro días. Una semana extra de vacaciones. Entonces, los números hoy no me dan para darte ese aumento de sueldo. Pero sí me da la posibilidad de decir. Mira. Están estos días extras acá. Y quiero que te los tomes. ¿No? Entonces, genera esa diferenciación. Genera eso. Y después están los encontrados. ¿No es cierto? Es lo que... Los más conflictivos. Los que si yo tengo es... Si yo me lo llevo, Carlos Rivero no se lo puede llevar. Si... Si Carlos se lo lleva, este... Víctor no se lo lleva. Entonces, en esos... En ahí nos desencontramos. Quiero que presten atención en la página 168. Todo el mundo tiene algo en común. Con otra persona. Y si no encontramos esas similitudes. La otra persona no se abre. Entonces, descubrir, entender, buscar eso. Buscar las similitudes entre nosotros es algo que quiero que ustedes busquen lo primero. A mí, Roger Fischer, el fundador del Program of Negotiation, máxima autoridad en negociación en el mundo. Autor del libro El Siria Acuerdo. Cuando yo estaba... Cuando yo estaba... Era mentor y cuando él hacía su mentorship conmigo. Una de las cosas que él más me enseñó, yo estaba estudiando las diferencias culturales. Yo creía que era fundamental entender las diferencias culturales para poder ser un mejor negociador. Una de las cosas que él me dice, dice, pero ¿por qué te focalizas tanto en eso? Y él, obviamente, fue una de las personas que más me ayudó. Yo ayudaba. Yo leía los libros, los newspapers, los periódicos de Bolivia, Ecuador. Toda la parte andina, él es consultor, era consultor Harvard, era consultor de varios conflictos andinos. Entonces, ellos ayudaban. Entonces, yo los leía y hacía interpretaciones y hacía análisis para ellos. Una de las cosas fundamentales que saco, que quiero que ustedes se lo lleven hoy, es que si nosotros nos focalizamos demasiado en las diferencias, no podemos ver las similitudes. Y si no vemos las similitudes, no podemos conectar. Si yo me focalizo en la diferencia que yo tengo con Claudia, Medina, y yo me focalizo con la diferencia que yo tengo con Víctor, por ahí a lo mejor no me estoy focalizando en alguna similitud. Y entonces, si yo le comento a Alicia cuáles son las diferencias que yo tenemos, ¿qué hace Alicia y yo? Nos distanciamos. Pero si yo le comento algo que tenemos en común, ahí conectamos. Si yo vengo y digo, mira Víctor, ustedes todos podemos ver que Víctor está con la camiseta de Argentina. Eh Víctor, qué bueno, te gusta el fútbol. Obviamente que algo de fútbol le debe gustar, está con la camiseta de Argentina. Sí Víctor, ¿y qué pensás? ¿Que Argentina va a ganar? Entonces, yo busco un tema donde él se sienta cómodo charlar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Digo, no, a mí también me gusta Argentina. A mí me gusta esto. A mí me gusta Messi. A mí me gusta cómo juega de María el fideo. Yo le hago algunos comentarios de que yo sé que a él le va a interesar eso. Porque obviamente nos lo está mostrando a todos. Busquemos esos puntos de conectividad. O sea, ¿no? Busquen esos puntos de conectividad. Ah, yo quiero, creo que... Ustedes lo ven a Víctor, ¿no? Todos lo pueden ver a Víctor. A ver, vamos. Porque yo estoy hablando de Víctor. Ahí está, ahí está Víctor. No, ponen a Víctor. O sea, ustedes ven que está con la camiseta. Esos puntos son los que nosotros tenemos que... Bueno, muchas veces pensamos... A la inversa, pensamos que tenemos que ir a las diferencias. Que ir a esto. Y eso nos aleja. Entonces, pensemos en eso. Les recomiendo, lean. Nunca temas negociar. Es justamente lo que trabajamos continuamente. Si no lo tienen, está en Amazon. Porque lo distribuimos en todo el mundo. Por eso. Y el que lo esté leyendo, y me ponga cinco estrellas, y ponga un buen comentario, por favor, escríbame. Que se lo quiero personalmente agradecer. Ustedes saben cómo es Amazon. Amazon es excelente, ¿no? Y no es algo que la gente pueda... Cualquier persona puede escribir. Sino es algo muy sincero. Tenemos muy buenos comentarios. Y queremos tener mejores comentarios. Pero es por eso, si alguien de ustedes quiere ayudarnos, quiere poner un buen comentario, yo los quiero agradecer personalmente. Porque eso nos sirve mucho, ¿no? Y he invertido años de trabajo en eso. Así que sí. En eso, acuérdense. Si alguien hace inmediatamente después de hacer un comentario, escríbame. ¿Qué pasa el arreglo después del acuerdo? Muchas veces, muchos, cuando llegan a ese acuerdo, se paran. Muchas veces, cuando llegamos al acuerdo, la gente se para. Esto es, nosotros lo damos en negociación avanzada. Y la mayoría de ustedes, que todos, Patricia, Tomás, Valeria, son todas las personas que están todos los años, todos los meses, acá, todas las semanas conmigo. Entonces, yo quiero darles esto. Esto es fundamental. ¿Cómo hago esto? Cuando yo llego a un acuerdo, llego a un acuerdo con una persona, podemos decirle, mira, Sulema, hasta acá los dos nos entendemos. Yo voy a respetar esto que hemos hecho el acuerdo. Yo respeto esto, lo que firmamos, esto es lo que veo. Pero antes de que realicemos esto, ¿te animaría, Sulema, a que hablemos algunas cosas que a lo mejor nos ayuden mutuamente? Sin cambiar lo que ya hemos logrado. Entonces, uno tiene que, cuidado en esto. Si yo trato de empezar a hablar sin ser muy explícito, sin explicarle a Sulema que lo que logró y lo que ya tenemos hecho está, te lo firmo, ya está, listo. Es más, lo firmemos ya mismo, si querés, está todo. Pero yo lo que quiero traer es otro, un par de puntos más que a lo mejor te beneficien, Sulema. Entonces, yo tengo que ser muy explícito, tengo que explicarle por qué. Porque le va a dar miedo a Sulema que después de una hora y media de negociar, ahora este viene con que vamos a seguir hablando, vamos a seguir negociando. Entonces, cuidado con esto. Para lograr el arreglo, este arreglo después del acuerdo, para lograr este punto, es para negociadores avanzados. Es negociación avanzada. Entonces, para lograr esto, yo tengo que ser muy explícito, tengo que invertir tiempo en explicar a la otra parte. Tengo que invertir en cómo esto va a beneficiar. Cuando la persona dice que sí o para lo mejor dice que no, bueno, bárbaro, no se pudo. Pero a lo mejor dice que sí, ¿qué es lo que hago yo? Pero, honestamente, lo que trato es de armar y de ver, había otros puntos que yo puedo ceder, otros puntos que yo puedo dar. Si yo tengo que pensar, yo puedo dar esto, puedo ceder esto, podemos dar esto a cambio de tal cosa. Esto es algo muy importante para ustedes. Esto les ayudaría. Hay algo que yo vi que a lo mejor ayuda, que complementa. Y eso es lo que uno puede armar y uno puede lograr un mejor acuerdo después de tener un acuerdo. La clave está en cómo yo lo presento. La clave está en cómo, cuando yo estoy en el proceso de negociación, déjenme que les muestre, cuando yo estoy en el proceso, y en esto les digo, cuidado, gente, siempre hay que llevar un proceso. El proceso genera los mejores resultados. Cuando yo estoy en el proceso, cuando yo estoy acá, yo ya comprendí, comprendí la necesidad del problema. Hice el planteo, la propuesta y pedí. Cuando yo estoy acá en la parte de cerrar, estamos acá, hice el arreglo, estoy viendo, todo esto, todo esto, la empática y historia persuasiva, está explicada, no solo en muchos de los videos míos en YouTube, pero también está explicada en el libro, muy bien explicada en este libro. ¿Por qué es importante seguir un proceso? Porque te permite obtener mejores resultados. La gente sigue el resultado, seguimos el resultado. Nosotros no queremos el proceso, queremos el éxito, ¿o no? ¿Quién quiere? Nosotros no queremos ver todo el partido, queremos ganar, ¿o no? Es lindo ver el partido, obviamente, pero bueno, entonces está ahí en que siguiendo el proceso, en esta parte del proceso, yo ya empiezo a analizar, si yo cierro, ¿cuáles pueden ser esos otros puntos que no quería tocar? Porque yo ya los veo sensibles, hay gente que ya se quiere cerrar. Entonces, el acuerdo, el arreglo después de un acuerdo, es algo que va a generar confianza entre las partes, va a generar creatividad, lo están implementando, lo están haciendo, están trabajando con eso. Los desafío a que piensen en eso. No solo a que piensen en cooperar, no en pelear, sino que los desafío a que una vez que logramos ese acuerdo, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos ponerle algo mejor, cómo podemos ayudar a que ambos hagamos esto, ¿no? Y muchas veces, acuérdense, el gran problema está en cómo yo te explique lo que estamos haciendo. Si yo no te explico muy detalladamente de que lo que lograste ya lo tienes, hemos tenido una contrarreacción negativa en esto. Entonces, está el secreto, está en cómo yo trabajo en esto, para que la otra parte se dé cuenta, se esté más cómoda a decir, a ver, bueno, pero no se cambia lo que tenemos, no, no se cambia, lo que tenemos está. Entonces, estamos con eso. Ustedes saben, está acá la página para prepararse, estas 10 preguntas. Es fundamental, todos los días, más de 30 o 40 personas la bajan. Esta ha sido, ya creo que ya se ha bajado unas 100.000 veces. Bajen esta página, si no la tienen, prepárense. Hay que prepararse, prepararse, prepararse. Bien, quiero darles, por último, el valor objetivo versus el valor subjetivo. Quiero que en eso hagamos una pequeña reflexión en esto. El objetivo con los términos reales, el corto plazo, subjetivo, largo plazo. ¿No? Trabajemos en el proceso, busquemos. Tengo que, muchas veces, el objetivo es fantástico, corto plazo, pero si yo permito que mi contraparte tome una conclusión, ¿no? Y lo ayudo a que tome ese momento de influencia futuro, yo estoy persuadiendo más fuerte. Yo se los tiro. Creo que lo más importante para que discutamos ahora es esto. Vamos a dividir en grupo para que ustedes comenten a qué momento, cuándo ustedes trabajan con ese acuerdo, trabajan con esa flexibilidad, creatividad, proponen mejores cosas. O sea, logrando esto, se coopera a otro nivel. Los resultados son fantásticos. Se logran resultados donde vos podés obtener un 20, un 30, un 40% más de sinergia, pero el hecho de que la ansiedad de que vamos a hacer el negocio juntos ya está. Una vez más, yo creo que hemos terminado cómo cooperar. Puntos fundamentales en toda negociación. Cómo negociadores son cosas que nosotros tenemos que investigar más. Tenemos que ver cómo generar valor. La generación de valor, ustedes vieron esos nueve aspectos, generan una confianza en que ambos vamos hacia la misma dirección y que estratégicamente ustedes pueden estar en forma más avanzada. Saber que estos son los puntos que van a generar la confianza, que van a generar la sinergia, que van a generar esto. Y cómo lograr el acuerdo después del acuerdo. Cómo lograr eso. Fantástico. Lo felicito. Ustedes vieron cómo mucha gente comenta cómo estamos integrando. Acuérdense, el martes que viene, por favor, estén en tiempo, porque van a haber únicamente 50 personas. No van a poder entrar más de 50 personas. Estamos tratando de disminuir para que no haya tanta gente, pero sí haya como hoy. Gente que realmente comenta y trae comentarios de muchísimo valor que ayudan. Y esto es para que ustedes hablen, para que ustedes comenten. Eso nos ayuda muchísimo. Así que, bueno, gente, una vez más, un masterclass. Los felicito nuevamente a todos. Muy buena reunión. Muy buena la discusión, el aporte. Creo que nos ayuda como seres humanos. Nos ayuda muchísimo que empecemos a trabajar, que empecemos a comprender que la idea nuestra no es la más importante. Lo más importante es cómo nosotros captamos otras ideas. Cómo nosotros entendemos, cómo nosotros aprendemos de otra gente. Cómo toleramos, el saber tolerar, saber tolerar otras ideas. Nos ayuda a que después las cosas importantes sepamos tolerarlas, sepamos persuadir, sepamos buscar mejores acuerdos.